Bienvenidos un día más a mi canal, ya que estuvimos viendo esta campaña, que podríamos continuarla, porque se quedó ahí a mitad, ¿no? Pero vamos a ir con el DLC, porque así vemos el DLC también. Bien, tenemos esta mujer que nos dice, que bien siento estar de vuelta, me sentó fatal enterarme de la riqueza petrolífera de... vale, pero no me enfadaré ni sentiré envidia, me vengaré. Un placer conocerte, he estudiado economía durante muchos años y ya va siendo hora de poner en práctica todos mis conocimientos, prepárate para perder. El siguiente, gracias al dinero obtenido del petróleo me he podido prejubilar y comprarme un buen barco, pero necesito un barco más grande, así que vamos a por ese dinero. Siguiente, me alegro de verte, buena suerte de antemano, solía practicar deporte y me encanta competir. Mis labores petroleras serán como un gorazo. Voy a ir con esta, ¿o qué? Sí, vamos con ella, venga, va. Bien, doy la bienvenida a la que pronto será mi pequeña y concurrida ciudad petrolera. Como claramente verás, me encanta adelantarme a los acontecimientos, pero la alcaldía será mía. Preferiría esos transportes de cuatro ruedas, no cuatro patas. Se llaman coches y necesitan gasolina. Espero que puedas proporcionármela en el futuro. Una cosa os digo, me he saltado un DLC, ¿de acuerdo? Sí, el anterior, obviamente, el anterior a este. Pero primero volvamos a los conceptos básicos de la estación de petróleo. Revolte conmigo y con los demás empresarios en el ayuntamiento para recibir tu primera parcela de terreno. Y como hay tradiciones que son dignas de mantener, invita a la casa. Vale, eh, continuar. Perfecto. Invita a la casa, es verdad. Eh, hola. Chuchu, ya estamos aquí, mi banda petrolera y yo. No pensarías que íbamos a dejar que lo hicieras todo tú, ¿no? Vale. Eh, no le presté tanta atención al coche. Los caballos son mucho más bonitos, es verdad. Estoy deseando volver a idear inventos nuevos. Vale. Con mi equipo el taladro es pura adrenalina. Asegúrate de gastarte el dinero en mi local. Tenemos 100. Para ganar dinero se necesita dinero. En esta ocasión empiezas con 100.000 en tu cuenta. Madre mía, madre mía, la gente cómo compra. LOL. Pero, ¿qué están comprando? Yo también quiero, a ver. Veamos, temporizador. Las plataformas son ahora más resistentes a las altas presiones, así que es menos probable que viertan. Amigo, interesante. Desde luego puedes construir una capa extra encima de un silo existente para hacerlo más grande. Interesante. Anchura. Esto me interesa. Compramos anchura de nuevo. Si quieres explotar todo el campo en momentos, usa mi tecnología para ensanchar tuberías. Pero esto será automático o lo tendré que hacer yo. No lo sé. Vale. Tamaño. Vamos a... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. He modificado las juntas entre tuberías y ahora puedes conectar tres tuberías en cada junta. Vale, vale, vale. Y ahora nos haría falta una cosita. Velocidad, topo... Es un poco errático. Escáner. Si quieres saber exactamente qué, bajo la superficie. Usa el escáner. Mmm... Vale. Escáner. Lo pillamos. A ver qué tal. No, a ver qué tal. Podemos mejorar el favori. Lo vamos a mejorar. Siempre que me quede dos mil y pico para irnos con esto, con la mujer esta, no pasa nada. No pasa nada. Vale. Y ya está. Me cago con diez mil. Sí. Ya está. Vale. Dos mil. Vámonos. Vámonos. A ver qué tal. Venga. A ver qué tal se me da, eh. Hostia. Cien por usar el escáner. No sé yo, eh. Vale. No estoy dando una, eh. ¿Cómo que no estoy dando una? ¿Alguien me lo explica? Estoy perdiendo pasta. Un mogollón. Vale, ahora sí. Esto no. Esto. Eh, tengo buenas noticias. Sabréis cerrar juntas ahora es totalmente gratis. Gracias. Tengo más buenas noticias. Ahora ya podéis perforar las rocas sin tener que mejorar el taladro. Pero cuidado. Perforar las rocas es bastante caro. Gracias. Eh, hasta ahí. Si tienes poco dinero, como pasa a veces, puedes pedir un préstamo a un tipo de interés muy... No quiero pedir préstamos. No. 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 Este está aquí también que he encontrado. Vale. Ahora te dé caso. Dame un segundo, por favor. Vamos a vender. ¿En dónde? En ningún lado. Vamos a guardarlo. Sí, vamos a guardarlo. Vale. Vale, 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 vale. No está mal. Luego hay que ir con el zauri. Madre mía, he perdido dinero. He perdido 200... 600. 600, claro. Bueno, en total he gastado 800, eh. Me ha salido muy caro. Me ha salido muy caro. Esto del radar... Jejejejeje. En fin. Que, por cierto, le podemos dar velocidad aquí, eh. Así que vamos a darle. A ver. Ya está subiendo esto para vender ahí, eh. Sí. Vamos a vender. Sí, vamos a vender. Por poco que venda, ya esto me ayuda. No, me voy a esperar para sacar otro. Sí. Tú, 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 tú. Madre mía, sube lento, eh. Sube lentito. Sí. Sube lentito. Vamos a darle caña aquí, va. Vale, ahora sí. Es que parezco huevo. Estoy esperando, esperando, esperando. Si le podemos dar aquí. ¿Para qué esperas? ¿Para qué esperas? Vale, pillamos otro. Esto, eh, no sé. Lo voy a poner aquí por si acaso. Yo puedo coger... ¡Ah! ¡Ah! Que si haces... ¡Hostia! Pues sí, hay que darle click. Para mejorarlo. Claro, tú le das click y se mejora. Joder, de verdad. Es que a veces... Es que a veces... Sin comentarios. 31 de diciembre. Estamos en abril. Es que esto no sube, tío. Es que esto no sube. Vamos a vender, sí. Vamos a vender. Necesito vender. Tu, 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 tu. Vale. Este ya no puede hacer nada. Este ya no puede hacer nada. Va. Le damos un poco de caña. Hostia. Eh... ¿Está perfecto arreglarlo? Vale, 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 vale. Ya, 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 ya. Eso quería, pero... Vale. A ver si me da tiempo. No. No. Que luego viene la multa. Que viene la multa y no me gusta. De ahí también, ¿eh? Sí. No, no, no. Pero... Pero, loco, aquí... Pero... ¿Pero qué ha hecho este? ¿Por qué se ha ido para allá, loco? Menos mal que tenemos a este. Madre mía. Se está ligando, ¿eh? Se está ligando. No. Ya hay que vender aquí. Hay que ir a vender. Es que... Ojito. Ojito aquí, ¿eh? Ojito como va aquí. Claro, es que... Tela, tela. Tela, tela. No sé cómo va a salir esto, ¿eh? Pero bueno. Espero que bien. Vamos a darle caña a esto. Está bajando, está bajando, está bajando. Malamente. Tenemos todo lleno. Hay que vender. O sea, es que hay que vender. Yo lo siento, pero vendemos... O se me lía. Uf, cómo baja. Para, 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 para. Subimos allí, sí. Subimos allí. Madre mía. Vale. Vale. Esto ha ido... Ha ido mejor, ha ido mejor, ha ido mejor esta vez, ¿no? Usamos otro favorito de estos, sí. Porque paso de hacerlo con el... Con el escáner. No se me ha dado bien, la verdad. Parar de vender ahí. Ir a vender allí. ¿Qué estáis haciendo con vuestra vida? Que la culpa es mía, ¿eh? Uh, qué guay. Justo, justo, justo. Vale, pues lo que vamos a grande. Allí estamos. Vamos. Hostia, este también se puede mejorar. Pero ya es tarde. ¿Te puedo mejorar más aún? Vale, perfecto. No lo sabía, ¿eh? No lo sabía que se podía hacer tan grande. ¿Más aún? No, ya más, no. Hostia, 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 hostia. Que me burda. Eh, todos a vender, ¿eh? Todos a vender. Sí, 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 sí. Está bajando, pero es que me da igual. Uy, 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 uy. No, tío, no. No, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Pueden todos? No, no, ir a vender aquí. Sí, sí. Menos mal que se le puede dar sin tener que bajar aquí y luego ir al otro lado. Uy, uy, uy. Otra vez, otro... Ah, no, menos mal, menos mal, menos mal. Estamos haciendo buen dinero, ¿no? Estamos haciendo buen dinero. 31 de diciembre, si es que ya para lo que queda... Venga, va, otro Zauri. No sé en dónde, pero yo que sé, aquí mismo. A ver qué encuentro. A ver. Si le damos rapidez... Ahí. Bueno, va. No puedo, no puedo porque tengo eso detrás. ¿Cómo lo hacemos entonces? Pausa. No, no me sirve. No puedo meterlo aquí, ¿eh? Ahí sí, pero... Claro, lo tengo que hacer así. Hostia, me he pasado, ¿eh? Da igual, mejoramos. Vale, podemos mejorar tanto aquí. Vale. Y ahora... Mejoramos aquí. Ya, vender. Le doy rápido. Ya, vender. No, pero ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no. Y se va, y se va, y se va, y se va. Y se va, y se va, y se va. Y es que con las prisas... Son muy malas. ¿Me voy a llevar unas de multas? Por todo lo que se... Madre mía. Madre mía, las de multas que me voy a llevar. En serio, ¿eh? Venga, Zauri. Haz algo. Tío, no sé yo si vale la pena porque estamos en noviembre ahora, pero... En fin. No voy a poner otra, ¿eh? No, no, porque me parece una tontería. Si puedo moverlo, mejor que mejor, ¿eh? Si encuentra algo, porque vamos... Aquí. Será un poco más abajo, ¿no? ¿Agua? Y el agua loco... El agua, ¿qué hago con el agua, loco? Nada. No hay más, ¿eh? No hay más. Lo dejo estar. Sí. Lo dejo estar. Avanzamos. ¡Hostia! ¡Qué mal, ¿eh? ¡Ojo! Gasto 7.000. Multa por vertido 4.000. Beneficio 6.000. Tío, ¿qué beneficio es ese? ¿Qué beneficio es ese? ¡Hola! Seguro que has visto las bolsas de agua que hay más abajo. Por eso he abierto este negocio. Para ayudarte a explotar el gran potencial del agua. Eh... ¡Hostia! También pueden encontrar agua en los topos. ¡Qué bien! A ver... Esta mejora te permite perforar más rápido y barato al hacerlo con el agua. ¡Ah! Interesante. Pues... La compramos. La extracción con agua es todavía más rápida y barata con esta mejora. No, gracias. ¡Ah! Sí, te estaba esperando. ¿Qué puedo hacer por ti? Subasta de tierras. ¡Hostia! Es verdad. ¿He gastado dinero? ¿Cuánto? A ver, 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 a ver. Eh... Tenemos 6.000, eh. Vale, puja 2.000. Vale, me viene a molestar. Perfecto. Me quedo con 4.000. Y ahora nos vamos. Que son otros 2.000. Y me quedo con 2.000 en mano. Ay, por favor, qué mal. Ahora usamos un Zauri. Sí, sí. Yo paso del radar. De hecho, voy a usar 2. Voy a usar 2. Voy a usar... Bueno, vamos a usar hasta 3. Sí. Si antes he gastado más dinero, ¿qué más da? Vamos a darle rapidez. Vale, tenemos... Ahí están. Vale, perfecto. 31 de diciembre. Perfecto. Vamos a poner uno por aquí. Y yo qué sé. Lo vamos a dejar ahí. A ver. Un poquito más rápido. Vale, justo, justo. Ahora puedes usar el agua para... Va, ya, ya. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Eh... Vamos a vender aquí. Bueno. Que venda. Sí. Por poco, qué tal. Por si acaso, vamos a poner esto también. Por si acaso. Mejoramos. Vale. Me faltan estos. Eh... Bueno, tenemos que acabar yo más. Sí, que este lo guarda aquí. Porque es que está trabajando ya. Así que vamos a guardar. ¡Hostia! Vale. Otro caballito. Claro, es que como ahora va tan fuerte esto... Pues es normal. Es normal que pasen estas cosas. Es normal. Es normal. Necesito mejorar los caballos. Que consigan... Bueno, que consigan no. Que tengan... Eh... Más espacio para llevar... La carga. Obviamente. No me lo creo. Se acabo de meter un caballo nuevo. Madre mía. Pues meto otro. ¿Qué le vamos a hacer? Eh... Hay que vender. Hay que vender. Hay que vender. Hay que vender. Sí, pues aquí no cabe más. Y necesito dinero. Para poner otro. Madre mía. Madre mía. Eh... Prefiero pagar 150 en la multa. No, tío. No, puede ser verdad. No puede ser verdad. No puede ser verdad. La multa que me va a caer. La multa que me va a caer. Qué mal lo estoy haciendo. Claro, porque es que... No estoy preparado para llevar tanta carga. Obviamente. No estoy preparado para llevar tanta carga. No, no lo estoy. 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 Otro caballo, por favor. Vale. Vale, 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 vale. No sé cuándo poner otra plataforma. No lo sé. Le damos. Venga, le damos. Y le damos también a esto si me deja. Ahí. Vale, perfecto. Corre caballito, llega. Vale, aquí ya. Ah, nunca uno hay más. Uf. Como la lío. De verdad. Tenemos un gollón para vender, eh. O sea... De escucharme. Tengo que gastar el dinero así como sea. Vale. Voy a ver si puedo empezar aquí algo nuevo. Vale. Vamos a ir por aquí. No, no. Aquí no voy a hinchar las tuberías. Ni de broma. No, 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 no. Se van a quedar estrechas, sí. Sí, sí, sí. Se van a quedar estrechas, obviamente. Hay que vender, eh. Hay que vender, hay que vender, hay que vender. Hay que vender. No sé por qué está en rojo esto. Ah, ahora sí funciona. Ah, que lo puedes pausar. Que lo puedes pausar. Venga, va. No lo sabía, no lo sabía, de verdad. No lo sabía, no lo sabía, de verdad. No lo sabía. Errores de novato, ya está. No tiene nada de malo eso. No tiene nada de malo. Claro que no. Claro que no. La voy a liar un poco, eh. Un poco solo. Un poquito. Que tenemos caballos de sobra para que hagan de topo. Sí. Jejejeje. Vale, voy a darle caña. No. Hay que dejar de vender, yo creo, eh. Sí. Vamos a dejar de vender. Sí. Y que llenen todo. Ahí estamos. Toma, 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 toma. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Que no me había dado cuenta que a la izquierda, fijaros, uno cuarenta y pico. LoL. Vender, 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 vender. Madre mía. Dinero, dinero, dinero. Quiero dinero. Nos pasamos a este lado. Sí. Zahori. Que he hecho un ojico. Por aquí otro, va. Sí, el escáner pasa, o sea, lo he mejorado para nada. No me gusta. Lo siento. No nos llevamos bien. No nos llevamos bien el escáner y yo. Vale. El Zahori me dice que aquí hay sitio. Pues vamos a mirar qué hay por aquí. A ver qué hay por aquí. Se supone que por aquí tiene que haber algo. Ahí estamos. Aquí. Aquí. Justo. Pues nada. Hacemos grande esto. Hacemos grande esto. Y a ti también. Y a tirar. Tirar. Necesito que salga rápido. Sí. Sí. Que vacían rápido. Otro Zahori por aquí, por favor. Madre mía. 16 solamente. Uf. Aquí. ¿Qué dice el loco? Vale. No puede. Pero sí puedo hacer esto. Vale. A ver qué me encuentro por el camino. Le damos rápido a esto, va. Lo acabo de encontrar aquí. ¿Y por qué el juego no ha dicho nada? ¿Hola? ¿Por qué el juego no ha dicho nada de esto? No me lo creo, eh. Me acaba de timar. Sale caro, pero hay que hacerlo. Hay que sacarlo cuanto antes. Y hay que vender también. Tenemos un mes, eh. Tenemos un puñetero mes. Voy a hacer esto porque es que si no... No vamos a poder hacer nada, eh. Mira, si está aquí. Está ahí. Vale. Le meto prisa a esto. Creo que con los caballos que tenemos sobra, ¿no? Uf, uf, uf. Uf. Otro caballo. Me da igual. Último mes. Hay que meter caballos. Hay que meter caballos. Me da igual todo. Hay que meter caballos. Y todos a vender. Venga. Le meto... Oh, se va saliendo por ahí. Me da aún más caballos. Me da igual. Venga. ¡Corre! No. Y todo eso que tengo para vender, ¿qué? Todo eso que tengo para vender, ¿qué? Cabrones. A ver. Se puede hacer mucho mejor, eh. Por supuesto. Multa por vertido 6.000. ¿Qué me estás contando, tío? Qué mal. Gastos 12.000. Bueno. Ganaste 38.000. Dios, tío. Qué mal. Esto se puede jugar mucho mejor. Lo que pasa que yo, pues bueno. Aún así he sacado más que ellos, eh. Jejeje. Interesante. Bueno. Voy a dejar el gameplay por aquí. Si os ha gustado, el próximo día podemos continuar esta partida. Ahora podemos crear una refinería para utilizar agua y petróleo. Y así crear gasolina. Interesante. 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 En fin, hasta aquí el gameplay. Si os ha gustado, dejar un like, compartir y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo y a verse.